¡Gracias! Mi reacción, conmigo mi reacción Como me pido mi reacción Mi reacción, como mi menor Con una música se va, se ilumirá Se ilumirá cuando compras de la pista Mi reacción, como mi reacción Mi reacción, como mi reacción Se tomando frío el baño, y con los años vamos a ir con los cariños Vamos a buscar el frito, algo rico, es algo rico, es algo rico Vamos a buscarlo, y vamos a buscarlo en el perro Porque ya lloran, se mantienen todas esas caras Se me llaman de mi cola, no se paga, no se paga, no se paga Nada, 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 nada No, 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 no La pena de no ser, la pena de no ser, la pena de no ser La vencero, la vencero, ya está, y yo la vencero, ya está Pero la vida, la tenía, yo dormía y yo no puedo La vencero, la vencero, ya está, y yo la vencero, ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!